Hey, oye Pupni, ¿quieres hacerlo? Que pues, pero supongo Adivinen quién amaneció bien caliente Oye, nada de cosas no cristianas en este lugar Ah, como sea Pues vayanse los dos a la Arruinas mi momento Hola chicos, gracias por ver este video, espero lo hayan disfrutado, perdón por no sufrir tanto Voy a proceder a mandar saludos porque este será un diálogo muy rápido El primer saludo es para Dominic Buitrón Que pidió ser saludado aquí en los comentarios hace unos días Y también estoy colaborando con algunos fundubers ahí por si quieren seguirlos luego El nombre de uno se llama este Es Alberto López, Damien Art Y también Isaac Voy a estar pasando aquí sus redes sociales Por si quieren ir a apoyarlos un momento Y también este, recuerden que las voces de repente están complicadas de hacerlas A veces no me da tiempo, por eso pedí ayuda Búsquenlo, búsquenlo como Yes Isaac Y ahora sí, y sin más que decir Me despido y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!